Mire, le vamos a dar a conocer esta decisión que tomó la Procuraduría General de la República con respecto a las acusaciones que pesaban en contra de tres exgobernadores de Tamaulipas. La PGR, la Procuraduría General de la República, retiró las acusaciones en contra del exgobernador de Tamaulipas, Tomás Yarrington Rubalcaba, al corroborar que las acusaciones de los testigos protegidos eran falsas, por lo que solicitaron cancelar la orden de aprehensión. La decisión de la PGR también exonera a Manuel Cavazos Lerma y Eugenio Hernández Flores, también exgobernadores de Tamaulipas, quienes junto con 40 personas habían sido señaladas falsamente, dice la PGR, en pleno año electoral, es decir, el año pasado, el 2012, y basado supuestamente en una averiguación previa iniciada en 2009, la exprocuradora Marisela Morales inició una persecución mediática en contra de los exgobernadores tamaulipecos. Estas acusaciones hoy son calificadas como la guerra sucia que desató en su momento el gobierno de Felipe Calderón y Nojosa. Continuamos.